Hola, soy Eduardo Senante, farmacéutico comunitario y titular de Farmacia Senante. Hoy os voy a hablar de desenfriol C, granulado efervescente. Se trata de un medicamento sin prescripción médica para su dispensación en la farmacia. Como cualquier medicación, antes de tomarla, deberemos consultar siempre el prospecto de información y en caso de duda, preguntar al médico o al farmacéutico. Este medicamento contiene ácido acetilsalicílico, ácido ascórbico, vitamina C, clorfenamina maleato y cafeína como principios activos. El ácido acetilsalicílico actúa reduciendo el dolor y la fiebre. La clorfenamina maleato es un antihistamínico que reduce el estornudo y el agrimeo. Y la cafeína que contrarresta el decaimiento que suele acompañar el resfriado común. También contiene ácido ascórbico o vitamina C. Concretamente, cada sobre de desenfriol C contiene como principios activos 2mg de clorfenamina maleato, 500mg de ácido ascórbico, vitamina C, 388,8mg de ácido acetilsalicílico y 32,4mg de cafeína. Desenfriol C está indicado para el alivio sintomático de los procesos catarrales y gripales que cursen con dolor leve o moderado, fiebre y secreción nasal en adultos y adolescentes mayores de 16 años. La dosis recomendada en adultos y mayores de 16 años es de 1 sobre cada 6 horas. Y no deberemos sobrepasar la cantidad de 4 sobres por día. En el caso de pacientes con las funciones del hígado, riñón o corazón reducidas, deberán consultar siempre previamente al médico antes de tomar este medicamento, ya que puede decidir reducir la dosis. Y desenfriol C no se debe utilizar en niños y adolescentes menores de 16 años. En cuanto a su forma de administración para su toma, disolveremos el contenido de un sobre en un vaso con unos 100-200 ml de agua. Y una vez disuelta deberá ingerirse en su totalidad, evitando la conservación en solución para administración o ingestión posterior. Tomaremos el medicamento después de las comidas o con algún alimento, especialmente si se notan molestias digestivas. Y este medicamento no se debe tomar con el estómago vacío. Asimismo, si estimamos que la acción de desenfriol C es demasiado fuerte o débil, deberemos comunicarlo siempre a su médico o farmacéutico. Y si la fiebre persiste más de 3 días, el dolor más de 5 días, o bien el paciente empeora o aparece en otros síntomas, se deberá evaluar siempre la situación clínica por parte de un médico. Y si queréis más información sobre desenfriol C granulado efervescente, aquí tenéis la ficha del producto. Debéis leer siempre las instrucciones del medicamento y en caso de duda, consultad a vuestro farmacéutico. Un abrazo de todo el equipo de Farmacia Senante y hasta la próxima.